Buenas gente, Oldgamer acá y bienvenidos a Warfame. En el video de hoy les traigo como no podía ser de otra manera toda la información de cómo conseguir estas nuevas reliquias de este nuevo acceso Prime que tenemos, tanto de Chroma, como de la Rubico, como de la Gram. Así que vamos a analizar todo esto al detalle, vamos a ver cuáles son las mejores maneras de poder conseguir estas reliquias. Antes de nada, lo que les digo es que tengan paciencia, van a tener que farmear, tienen tiempo, así que quédense tranquilos, y lo único que tienen que tener es paciencia y tratar de invertir su tiempo de la mejor manera posible para poder conseguir todas estas nuevas piezas Prime que tenemos. Así que otra cosa que voy a hacer sobre el final del video, le voy a dedicar unas palabras a lo que es el Warfame Chroma en general, para que se usa. Vamos a hacer una especie de mini café con Chroma sobre el final del video, así que ya saben, si les interesa todo lo que es este tema, quédense porque ya empezamos. Empezamos con Chroma, fíjense el diseño Prime que le hicieron, la verdad que está muy pero muy bien, me parece que está entre los mejores diseños que hizo la gente digital últimamente, y eso que viene muy pero muy bien, pero me parece que tiene un gran diseño Prime, y eso que la skin de lujo de Chroma es una de las mejores para mí, pero creo que la gente digital se volvió a superar otra vez con este diseño Prime. Bueno, ¿qué necesitamos? Para el chasis, la Meso T3, para las neurópticas, la Lit C3, para el plano, la Neo K2, y para el sistema, la Axie C3. Pasamos ahora a la Gran Prime, un arma que pinta a ser excelente, con muy buenos estados y críticos, excelente cortante también, así que es un arma que tengo bastantes ganas de probar. ¿Qué necesitamos para poder obtenerla en cuanto a reliquias? Para el plano, la Axie O4, para el mango, la Neo G1, y para la hoja, la Meso S8. Ahora vamos con la Rubico Prime, miren lo que es esta hermosura, uno de los mejores sniper que tenemos en el juego, y ahora en versión Prime, mejor todavía. ¿Qué necesitamos para poder obtener esta Rubico Prime? Para el plano, la Meso R1, para el receptor, la Lit O1, para la culata, la Lit B5, y para el cañón, la Neo H2. Ahora pasamos a ver cómo conseguir todas estas reliquias, el primer consejo que les puedo dar es que gasten toda la reputación que tengan de sus sindicatos comprando reliquias, en donde salen 20.000 de reputación, y van a tener 3 reliquias por cada una de esos 20.000 de reputación que inviertan, y eso está bueno porque tienen bastante chances que salga alguna de estas reliquias nuevas, y eso, para empezar, antes de ir a los métodos farmeo convencionales, está bastante bueno. Bueno, una vez que pasamos al farmeo, yo haría total foco en los contratos de Consu, ¿por qué? Porque tenemos más del 30% de chance de que salgan estas reliquias. Lo único que tienen que hacer es cada tanto ir a visitar a Consu y ver si tiene la reliquia en cuestión, si tiene una de estas reliquias nuevas, porque obviamente si no ven la reliquia ahí, no hagan los contratos porque no va a haber chance de que salgan. Tienen que confirmar en las recompensas de los contratos de Consu que esté una de estas reliquias que buscamos. Una vez que esté, ahí sí, farmeen tranquilo ese contrato porque van a tener más del 30% de chances de que salga alguna de estas reliquias nuevas. Así que, total prioridad, contrato de Consu, es la mejor manera actual de poder conseguir estas reliquias. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando Consu no tenga ninguna de las reliquias que buscamos? O, por ejemplo, la que justo está dando como recompensa, la tenemos varias veces, o ya tenemos esa parte prime, lo que recomiendo es ir a de relicto a supervivencia, quedarse hasta la rotación C, recuerden que son 20 minutos de supervivencia, y ahí van a tener chances de que salgan todas estas reliquias nuevas con un porcentaje del 10 o del 12%. Ojo, no van a salir las mesos. Las mesos las recomiendo ir a buscar, por ejemplo, a Sedna y Drone, o también lo que puede ser Júpiter y Io, que son defensas. Así que, creo que, entre lo que dije en un principio, de los contratos de Consu, más este farmeo, creo que ya van a poder tener una de las mejores posibilidades para conseguir todo este nuevo acceso prime. Ahora vamos a empezar este mini café con croma, donde vamos a hablar un poco de lo que es este gran Warfem. Por otro lado, decirles que voy a dejar la build de croma normal en lo que es la descripción de este video. Esto va a correr tranquilamente para lo que es croma prime. Lo único que es el croma prime, la única ventaja que tenemos como prime, es que vamos a tener que ponerle menos formas porque vienen con más polaridades. Pero sacando eso, después las builds son totalmente iguales, así que las van a poder encontrar en la descripción de este mismo video. Y obviamente, en cuanto tenga terminada mi croma prime, voy a traer la build al canal. Pero sacando eso, son exactamente iguales. Uno consume más recursos porque tiene menos polaridades, y el otro, obviamente, nos ahorra unas cuantas formas en el caso del prime. Bueno, pero ¿qué tipo de Warfem nos podemos esperar con cromo? O sea, ¿cuáles son sus fortalezas? Para empezar, les diría que es uno de los mejores tanques de todo el juego. O sea, no hay duda, es uno de los mejores Warfem tanques de todo el juego. Y eso está buenísimo, porque no cualquier Warfem lo puede hacer. No solo eso, lo cual es excelente, sino que tiene uno de los mejores buffs de daño, tiene uno de los mejores buffs para atacar con nuestras armas a los enemigos, lo cual también lo hace letal. Por lo tanto, tenemos uno de los mejores poderes en cuanto a tanquear, y uno de los mejores poderes en cuanto a atacar. Por algo está también en la meta de la cacería de los Eidolones, porque es uno de los mejores Warfem para eso. Porque hace mucho daño, y también tiene mucha resistencia al daño que nos entra. Por lo tanto, es un Warfem crucial a la hora de estar en distintas metas, sobre todo en jefes. Por otro lado, tiene algunas habilidades, sobre todo la 1 y la 4, las cuales me parece que tienen margen de mejora. O sea, yo se las retocaría un poco, me parece que es un Warfem que podría tener un poco más de control, o podría tener alguna otra habilidad más defensiva, pero creo que con la 3 y la 4, que son con la que hacemos el buff defensivo y el buff de ataque, compensa todo lo demás. Obviamente que compensa todo lo demás, pero tiene muy buenas habilidades. O sea, la 1 y la 4 son muy buenas, pero me parece que podrían hacer mucha más diferencia de la que hacen actualmente. Pero así como está, es uno de los mejores Warfem que tenemos en el juego, que está en distintas metas, como les decía recién, en la cacería de los Eidolones, que es una de las metas principales que tenemos hoy en día en el juego. ¡Gracias!